5. Está riquísimo. Como vino dulce que es hay que tomarlo un poco frío. Está riquísimo. He tomado otros también buenos, y este no me ha defraudado. Para navidad es un buen postre con algún dulce típico, o el resto del año como chupito para después de comer. 4. Es un vino dulce de muy buen precio. Calidad me gusta su sabor y no me gusta que sea solo de 3. 4. Recomendado a todo bebedor de vino. He repetido el pedido pero esta vez he comprado dos botellas. 5. Número 3. Me encanta. Vino dulce para tomar solo de aperitivo o de chupito después de comer. Un placer si haces reducción de este vino para el miquit signo de exclamación signo de exclamación ojo. Si bebes no conduzcas para los que os gusta disfrutar de la siesta. Es el previo perfecto de echarse la siesta. 6. Número 3. Me encanta. 7. Número 2. Lo compré para regalar. Y al final probé yo también, junto con otro signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación, el sabor riquísimo de pasas, el olor también, así que me cargaron para comprar más persona encogida de hombros. Eso porque tengo suscripción gratuita de Amazon, y gracias a eso recibo los productos gratis. Depende de los vendedores también, así que, sin duda lo recomiendo. Además para emborachar las magdalenas, por ejemplo, u otros dulces, está de maravilla. Número 1. Se lo regalé a mi tío abuelo por navidad, y se lo cepilló en dos días. Lo probé un poco yo y me gustó, pero no soy mucho de beber. Como regalo es perfecto, aunque son 500 mililitros, no 750 como describe Amazon.